Un hipopótamo africano se traga en Uganda a un niño de dos años y lo escupe vivo poco después. No, no, que no es broma, no es broma. Mira que los hipopótamos son hijos de puta. Ahí estamos, muy bien. Bebo que vienes estudiada, has ganado tres puntos más, estás recuperando el tema del disfraz. Venga. No, los hipopótamos parecen muy buenas personas, pero son unos hijos de puta. Luego diré un dato que es tremendo. Bueno, pues un niño estaba en el lago de Uganda, atención, en el lago Katwe, que es uno de mis favoritos de Uganda, después del Katwe, y estaba ahí jugando y no lo vio venir, porque el hipopótamo es sigiloso, fuera de coña, se acercó el hipopótamo, hombre, claro, está bajo el agua y tal, de repente saca la bocaza, saca esa boca enorme, se lo traga, y un hombre que estaba por ahí lo vio y fue valiente como para acercarse, porque luego lo diremos, los hipopótamos son ultra agresivos y son muy territoriales. Seguramente atacó al niño porque ese era territorio del hipopótamo, o habían crías por ahí, a saber, ¿no? Entonces el hombre con piedras consiguió espantar al hipopótamo que abriera la boca y aunque el niño es verdad que salió herido, salió vivo. ¡Qué fuerte! Pero claro, imagínate, o sea, que con dos años no sé hasta qué punto tienes una conciencia súper clara de todo, pero la experiencia esta que tiene que ser que un animal como un hipopótamo te devore de forma entera... Pero no estaría en el estómago, supongo. No, 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 en la boca. En la boca, claro. En la boca. Hay una historia de un señor que adoptó un hipopótamo, o como que cogió un hipopótamo pequeñito, bebé, cuando era bebé, y su mujer le decía, venga, que no, que esto se vuelve un animal peligroso, y el que no, que no, y lo crió hasta que el hipopótamo fue adulto y un día sin más lo mató, el hipopótamo. ¡Sorpresa! Porque él no tiene conciencia... Y la mujer, en vez de... No, la mujer no. No, no, la mujer dijo, te lo dije. ¡Claro! Estaba ahí muerta. O sea, te lo dije, ¿eh? La frase que más disfrutó de los niños que caen. Te lo dije. Sí, sí, te lo dije. Son dicharracos. Están guapos. El hipopótamo a mí me parece muy feo. Pues que además me parece feo. Me gustan los cartoons, porque lo hace muy bonito, pero no me parece un animal bonito, por ejemplo. ¿Os parece bonito el hipopótamo? No. ¿Qué va? Es feo. Pero claro, en Madagascar y tal... Está desdentado. Pero que en Madagascar... ¿Cómo se llamaba la hipopótama de Madagascar? Joder. ¿De las pelis? No, ¿cómo era? No he visto ni una. No, yo ya las he visto, pero no me acuerdo. Que la pintan como la más amable, divertida y todo. Por eso que nos dan una imagen en los cartoons y todo esto de los hipopótamos, que no es real, porque es el animal, creo que es de los más agresivos que hay, ¿no? Si no es el más agresivo. Sí, es verdad. Siempre lo ponen como... Tienen mucha peor fama. Tiburones, cogodrilos, pero son mucho más agresivos y mortales. En África, atención, que en África hay todos los animales del mundo. El animal que más mata anualmente es el puto hipopótamo. Más que los leones, que los tigres, que las serpientes. El hipopótamo. Sí, creo que es una causa de muerte en porcentajes. Ah, será a lo mejor mamífero o animal grande. No insecto. Claro, además, quieras o no, el mosquito te mata indirectamente. Te inocula algo y la enfermedad que sea ahí la palmas. Pero este te mata... Este no te inocula nada. Este te pega un buen porrazo. Este es Mele. Sí. O sea, no me de Mele. Tiene 112 DPS. Exacto. Este tiene strength todo ahí y stamina. Lo que pasa es que tiene poco inteligencia, ¿eh? Exacto. O sea, es directo. No tiene magia, exacto. Otro animal que es un hijo de la grandísima puta es el elefante. El elefante es un cabrón. Encima tiene una memoria que flipas. Se acuerda perfectamente y que se puede... Le debes dinero. O sea, si Cañita Brava hubiera sido un elefante, lo de me debes 5.000 pesetas de whisky, torrente... No, se hubiera acabado mucho peor. O sea, no me gusta, Riana. Está molado esta noche, ¿eh? Cultura popular. Seguro que los de Latinoamérica están partiéndose el culo ahora. Los argentinos, ¡buah, torrente! ¿Tú crees que no habrá visto torrente allí? ¿Sabes qué torrente? No sé si en Latinoamérica lo petó, pero en países de Europa arrasó. O sea, es un personaje que es súper famoso. ¿En serio? No recuerdo en cuál, si era Francia o Alemania, pero un país gordo de Europa. Se ve que hicieron como redifusiones por televisión de torrente. A la gente le volvió loca. Y torrente es un personaje muy famoso ahí, casi como en España. No he visto ni una opinión. Hostia, pues diría una cosa. ¿Torrente 1? Yo he visto 3. ¿Como crítica social? Vale, ¿a qué peli de torrente le doy una oportunidad? La 1 es la buena película. La 2 es la más divertida. ¿Y me la tengo que tomar como crítica social? La primera es una crítica social al facha español, gasposo. Lo que pasa es que es duro de ver. Y yo creo que luego como que cogieron la broma y ya fue como... Y la tercera ya, yo creo que ya no es la broma. Yo creo que ya es... Su personaje. La 2 me parece, a nivel de comedia, me parece espectacular. Pero la primera se ve que es una sátira. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Yo la vi hace poco con Isma. La 1. Sí. Es una buena película. La 2 es mi favorita porque es súper divertida. Y que la 1 sale Javier Cámara, ¿no? ¿No es Javier Cámara? El compañero. Sí. Me encanta Javier Cámara. Sí, sí, sí. Hace mucho que no lo veo en ninguna serie, ninguna película. ¿Qué va? ¿Se hizo The Pope hace poco? Bueno, un año, sí. La de The Pope. Es una serie. Claro, la serie de The Pope. Que no, yo series miro pocasimas. Claro, pero es serie extranjera. ¿Qué? John Pope, no es. No, ¿John? ¿El Papa? Es la de... El chico está rubio, ¿sí? Jude Law. ¿Jude Law? ¿Es la de Jude Law? Él hace un papelón, claro. Él hace... ¿Y en inglés? Sí. A lo mejor debe ser un papa de ascendencia latina o... Sí, pero él habla inglés, lo que pasa aquí con acento español. Pues hace un papelón. Me la recomiendo, vamos. Ah, pues es que series me cuesta. Es buenísimo actor, sí, sí, sí. Bueno, mientras no miréis El Señor de los Anillos... Aunque tú vas hoy bastante de la serie. Claro. Yo voy... Es como la versión cutre de El Señor de los Anillos de la serie. Yo soy la versión de Aliexpress. No, pero escúchame, a nivel técnico... Mira, las cosas como son. Sí, es lo que me habían dicho. La serie es un coñazo porque es muy aburrida. Pero a nivel técnico, está mejor que Asperis incluso. Es una superproducción de Hollywood, ¿eh? Pero lo que pasa es que el argumento es para dormir. Sí, se han dejado todos los millones que tenían. Sí, sí. Y los que no había. Y los que no había. Y habéis visto, a ver si esta sí, la de House of the Dragon. Sí, a mí me ha catado. Esa está muy chula. Yo tampoco la he visto. Esa está muy chula. Yo estoy viendo 1899, que es una fumada. Yo la empecé ayer, así que no me... ¿Cómo terminas? Explica, por favor, el final. No, no, he visto tres capítulos. Para que lo buscó en Google.